En medio de las actuales condiciones, circunstancias que se han presentado, el deporte de alto rendimiento en gran medida se tuvo que suspender, aplazar y uno de los deportes favorecidos o una de las prácticas deportivas que no tuvo una afectación tan demarcada por esa posibilidad de seguir en la virtualidad ha sido el ajedrez. El juego ciencia tiene muchas posibilidades de continuar en competencias, en entrenamiento, las plataformas que se han desarrollado, la tecnología ha avanzado de una forma bastante significativa en términos de favorecer que, así no haya una presencialidad, se pueda continuar con algunos desarrollos en el tema del ajedrez. Uno de los asuntos que se ha retomado de discusión ha sido el tema de la trampa, pero que no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que haya sido producto de la tecnología o de esa explosividad que ha tenido la tecnología con la situación de la pandemia y la cuarentena como consecuencia de ella. El tema de las trampas, el tema de los acuerdos entre los deportistas, en ese caso ajedrecistas, para un resultado previo ya venía de tiempo atrás, ya venían algunas ayudas ilegítimas que se venían presentando incluso en la presencialidad, y yo he sido bastante crítico de esas situaciones, que castigo, que sanciono al menos ética y moralmente desde mi parte, que creo que le hacen daño al ajedrez, incluso lo afectan e impiden que tenga una popularidad mucho mayor. No podría ser conveniente transmitir un evento donde ya existe previamente un acuerdo entre los dos deportistas para un resultado, donde ya hay un pacto entre ellos para definir si hay un empate previamente acordado y no como consecuencia, porque obviamente el empate es una posibilidad dentro del juego, pero es distinto que haya un empate consecuencia del desarrollo de la partida, donde hay una igualdad, donde hay una paridad entre los dos jugadores en competencia o en contienda. Es distinto ello a que sea un acuerdo o un pacto donde hay prácticamente, tácitamente, una invitación a la no, entre comillas, agresión en términos deportivos, en términos de que yo no voy a buscar la victoria y vos tampoco la vas a buscar, como ocurrió también en el fútbol en algún momento, y donde hay bastantes ejemplos, entre ellos ese partido entre Alemania y Austria en España 82. En el tema del ajedrez, propiamente dicho, no solo la ayuda con motores, ahora está haciendo bastante incidencia en los resultados, también hay otras formas, hay otras maneras que se están empleando por los deportistas para generar una ilegalidad, una ilegitimidad en sus resultados. Uno de ellos es el tema de acordar entre dos deportistas en un torneo virtual, usted me gana en esta ocasión y después yo le gano, es decir, pactan resultados previamente, pero lo hacen de forma rápida porque en el ajedrez, para quienes no conocen mucho de esto, hay unos tiempos que se determinan para cada partida, dependiendo de la modalidad en la que se está disputando. En este caso, una práctica que ha venido tomando mucha fuerza y que ha sido recurrente, lamentablemente, en las plataformas online donde se disputan estos torneos, certámenes, es que entre dos deportistas o más, hacen un pacto entre ellos para alternar quién gana en un momento y quién gana en otro, y en definitiva lo hacen de una forma rápida para tener más tiempo de disputar otras partidas, y eso en definitiva afecta, termina por afectar a otros deportistas que están en contienda. Es también un tema ético a cuestionar, no solo la ayuda de motores, de plataformas, de algunas herramientas tecnológicas, programas que favorecen las jugadas, sino también este tipo de pactos deben ser cuestionados, castigados, sancionados, de forma constante para que busquemos un juego limpio. Siempre pretendo que haya un juego limpio, no solo en el ajedrez, sino en el deporte en general, y creo que este es un momento propicio para enunciar nuevamente que debe haber una reflexión al respecto, una evaluación propia y evaluación de los otros en este contexto deportivo y propiamente ajedrezístico que ha llevado a que muchas personas incidan en términos de trampa, en términos de juego sucio. Muchas gracias por escuchar y esperamos entonces seguir compartiendo algunas reflexiones y abriendo también el debate para que ustedes también expresen sus puntos de vista. Muchas gracias.